Buenas tardes, me llamo José Manuel Sendín, soy abogado, aunque todo el mundo me llama Cuartillo, no me importa que me llamen Cuartillo. Lo digo porque muchas veces la gente dice no, el apodo, no, no pasa nada. El título es bastante ilustrativo de lo que no vamos a hablar. Ahí pone, ¿cómo leo una licencia de sobre y no morir en intento? Evidentemente esto nunca pasa porque nadie se lee las licencias. Entonces, como nadie se lee las licencias no pasa nada, o sea, no se muere la gente. Pero bueno, entiendo que es una materia un poco compleja y que a la gente le aburre y normal, pero bueno, para eso estoy yo. Vale. En mi empresa me obligan a decir que vengo gracias a ellos y es verdad, más allá de fuera bromas trabajo en un despacho que se llama Sistemio, está en Santiago. Y bueno, intentamos hacer las cosas bien, aunque estemos en, como dice la gente, en provincias. Y bueno, si nos seguís y bueno, ahí tenéis los contactos, pues os lo agradezco porque bueno, ya sabéis cómo funciona esto, ¿no? Si no estás en internet no existes. Vale. Disclaimer. La verdad es que esto estaba inspirado hoy a la mañana cuando hice la presentación. Porque, bueno, alguno de vosotros ya estuvo en alguna de mis charlas, yo normalmente no uso eso, slides. Porque como lo que siempre hablo es de derecho y la gente que me escucha nunca sabe derecho, es tontería. Porque lo que pongo no se entera la gente y tengo que pasar el doble de tiempo leyendo ahí, explicando, entonces prefiero que la gente hable conmigo, que me cuente lo que tiene dudas, lo que le gusta, lo que no le gusta, lo que entiende, lo que no entiende. Y si nos vamos de aquí con que sepáis algo de lo que no sabíais o alguna duda o no la resolvemos, pues ya se cumple el objetivo. Por lo tanto, como veis, no es una charla al uso. También os digo que todo lo que diga aquí no es un aviso legal, o sea, no es un... ¿cómo se dice? Advice, ¿cómo se dice eso? Consejo, ¿ves? Pues eso, no es un consejo legal en el sentido de que, o sea, tomadlo en serio en el sentido de que os lo digo porque sé de lo que estoy hablando, pero evidentemente no estamos en un entorno en donde lo que se vaya a decir cumple todas las parámetros para que se diga, ojo, el tío me dijo esto, es que me lo dijo el abogado. No. Porque después pasa lo que pasa. Ah, es que... Ya, bueno, pues eso. Bien, ¿fuisteis a la charla de Jesús? A la mañana. Un pro. De git. Un pro git, como el libro. Bueno, pues eso. Lo que estaba diciendo. Bueno, puedo volver para atrás para los que habéis llegado tarde. Es una charla de licencias de software en las que no vamos a hablar de licencias de software. Vamos a hablar en general de lo que tenéis que entender, qué es una licencia de software, a qué os obliga y cómo analizarla o cómo leerla para que podáis tener una idea de qué implicaciones tiene que utilicéis un software, una librería, un framework, lo que queráis usar o compréis una licencia para vosotros después hacer un producto final y os lo permitan suplicenciar como queréis hacerlo vosotros para... porque si vuestro modelo de negocio es producto, no tanto servicio, pues para que sepáis lo que tenéis entre manos. Pero ya os digo, con ese disclaimer en letras súper grandes de que hay que tomarlo todo con calma. Partiendo de eso, esta es la única slide de la charla que tiene, o sea, que escribí yo. Y como veis es... Bueno, son tres preguntas clave que nos permiten cuadrarnos y colocarnos muy bien de lo que estamos hablando porque primero tenemos que saber qué es una licencia de software, tenemos que ver qué es una estructura y después tenemos que saber cuál es el significado de cada una de las partes de las mismas. Entonces, yo tengo un micro aquí que está apagado. Si queréis lo encendemos y hablamos y lo hacemos como una conversación más que yo os explique, porque yo os lo digo, si os lo explico en 20 minutos vais a desconectar, no os vais a entender, no os vais a entrar de nada y, bueno, ya que estamos aquí por lo menos no han perdido tiempo. Entonces, si os digo qué es una licencia software en... ¿Algo? No sabéis lo que es una licencia de software. Bien. ¿Qué es un contrato? ¿Cuántas partes? ¿Cuántas personas? ¿Empresa es una persona? ¿Un ente jurídico? Ya estamos bajando mucho el nivel, ¿eh? No, me refiero. Sí, hombre, sí, está bien. Me voy a sentar. Vale. Una empresa es una persona, pero es un tipo de persona, es una persona jurídica, ¿no? Pero no es un ente, porque un ente jurídicamente es otra cosa. ¿Ves cómo es que no es? Vale. Una licencia es un contrato. Un contrato es un acuerdo de voluntades, ¿no? Que lo dice el Código Civil en el 1254, que dice que las partes pueden establecer, los patos, las reflexiones que tienen. Bueno, pues eso, lo leéis. Vale. Entonces, si sabemos que es un contrato, sabemos que yo hablo con otra persona, que es alguien que me ofrece algo, llego a un acuerdo, pago o no pago por lo que me estén ofreciendo y, en base a esas reglas, pues hago o deshago lo que pueda, ¿no? Según lo que me establezca el contrato, ¿no? ¿Qué es la característica común de una licencia de software en el momento en que la estoy negociando? Bueno, sí, claro. Pero, ¿cómo te llegan a ti esas condiciones? Vas a donde está el man y le dices, es que no me gusta nada la GPL, ¿eh? Vamos ahí a renegociar el percal. El problema, normalmente cuando hacemos un contrato nos sentamos, ¿no? En una mesa, estamos hablando por Skype, si somos modernos. Y, bueno, tú me envías un correo, yo te envío otro correo, lo pongo en copia y lo leemos. O sea, tenemos la capacidad de saber exactamente en qué, o tenemos la, tenemos esa falsa sensación de que podemos cambiar algo de lo que se va a redactar en el contrato. Y digo esa falsa sensación porque, normalmente, en los contratos siempre hay una parte fuerte y una parte débil. La parte fuerte es la que vende o a la que tú le estás pidiendo algo y la parte débil es aquella la que quiere llegar a un acuerdo contigo. Entonces, esto es el ejemplo paradigmático de un banco. Yo voy a un banco a pedir dinero y sé que lo que voy a estar en el papel no se va a renegociar. Se va a renegociar el número de ceros o el número de meses, pero no las condiciones esenciales, qué es lo que me va a dar, cómo me lo va a dar y cuántos hijos en adopción voy a tener que darle para que me dé el dinero. O al menos se lo piense. Y esto pasa mucho en las licencias de software, ¿no? Porque tú cuando ves una licencia de software, ya ves el texto, ya está el percal ya está vendido. Es decir, yo no puedo, bueno, lo puedo hacer, pero otra cosa es que funcione. Yo no puedo llamar a Stalman si estamos hablando de la GPL y decirle, oye, Stalman, es que esta línea que tienes aquí en la cláusula 2 de tu licencia GPL no me gusta. Yo es que quiero poder cerrar el código. Y a Stalman dice, pues usa otra. Entonces, ¿cuál es la clave para que un contrato sea válido? ¿Qué os dice el sentido común? ¿Y cómo una persona dice que está de acuerdo en un contrato? Vale. ¿Y cómo manifiesto que estoy de acuerdo? Cuando me caso, doy mí? Bien. Vale. Portado, ¿no? Pero la va. Bueno. ¿Ves? Pues estamos en la misma situación, ¿eh? Yo no dije nada. ¿Cómo te llamas? Víctor. Víctor, tienes una hora gratis de asesorias jurídicas. No, en serio. Entonces, claro, la parte más importante es el consentimiento. Es decir, que yo cuando digo, vale, me parecen muy bien las condiciones que tú me estás diciendo, las voy a aceptar y me voy a obligar y te prometo por mi madre que no voy a hacer nada de lo que ponga aquí. Si no, me puedes castigar. En las licencias eso es complicado de manifestar, ¿no? Es decir, ¿cómo la otra persona, cómo Stalman sabe que yo di un consentimiento válido? No lo puede saber. Y tampoco le interesa. Simplemente, él tiene que tener un elemento formal en donde diga, no pasa nada, en donde diga que yo di el consentimiento, que es normalmente el chequete este, ¿no? De, he leído, acepto los términos y condiciones. ¿Ves? Este es mi casa. Ahí, ahí es, ¿ves? Ahí es donde dice, mentira. Vale, pues eso. Centrándonos. El consentimiento. El consentimiento yo lo tengo que manifestar de alguna manera. Por tanto, es la expresión formal o legal de que yo estoy de acuerdo con aquellas condiciones que tú me estás estableciendo. Normalmente en las licencias, cuando son a través de un software que te descargas o de cualquier otra, o de cualquier framework o lo que sea que tú vayas a utilizar, en algún momento, por ejemplo, si estamos hablando de GitHub, en los repositorios habrá alguna carpetilla que ponga license o otro tipo de referencia. Y se supone que yo lo leí y que yo lo acepté, ¿no? Entonces la otra persona dice, no, es que tú ya lo aceptaste, este contrato te vincula. En España, para que el consentimiento sea válido, hay que, tiene que tener una serie de requisitos, una serie de parámetros que establece el Código Civil, que en esencia lo que dice es que yo tengo que saber lo que estoy firmando y tengo que tener las capacidades o los conocimientos o las circunstancias que el ordenamiento jurídico dice para lo que yo estoy diciendo me obligue y me vincule. Es decir, un niño de 12 años puede darle a clic a una licencia y mostrar un consentimiento válido y obligatorio de acuerdo con la legislación española. O bueno, la legislación del sentido común. En teoría no, ¿no? Porque la ley dice, no, es que tienes 12 años y si tienes 12 años tú no tienes capacidad jurídica. Tienes capacidad jurídica, no tienes capacidad de obrar. Capacidad de obrar es yo hago algo y jurídicamente me vincula. Capacidad es que lo puedo hacer. Otra cosa es que eso tenga efectos. Entonces, el principal problema que nos encontramos con las licencias, no me mireis la contraseña, es... El principal problema, lo que estoy diciendo, que me estoy perdiendo un poco, es que yo lo que digo me va a vincular, que de verdad que es válido. Entonces, ¿cómo hacen los desarrolladores o las empresas de software para asegurarse de que tú has presentado ese consentimiento de manera válida? ¿Qué es lo que hacen? Te muestran como 5 o 6 veces ese, ¿no? El prompt de, te bloquean el aceptar hasta que haces el scroll formalmente hasta abajo, ¿no? Te lo vuelven a poner. Antes, cuando tú comprabas el Windows 95 y abrías la cajita, pues, si rompes el precinto es que aceptaste la licencia. Eso es distintas maneras que establecen la... Alguien se le ocurrió decir, vale, este consentimiento está válidamente prestado, pero es jurídicamente muy, muy, muy discutible. Y eso es algo bueno para vosotros. Porque si yo no doy el consentimiento válido, el contrato no me obliga. Si el contrato no me obliga, no estoy incumpliendo el contrato. Si no estoy incumpliendo el contrato, no me puedes reclamar. O si me reclamas, no tienes una base jurídica a partir de la cual me puedes obligar a hacer eso. Esa es la parte buena. La parte mala es que nadie se lo cree y el juez tampoco se lo va a creer, porque como no sabe de tecnología, va a decir, tú aceptaste. Y, por tanto, estás obligado. Entonces, dime. Pero si no se utiliza el software del código, ¿está por qué puedo asumir que está aceptando lo que he puesto, no? Eso es lo que te dice el repositorio. Pero tú siempre puedes decir, es que yo no lo leí. Ajuste esa carpeta y que te diga el otro que sí que la leíste. ¿Estaba contigo cuando hiciste el clonado del repositorio? No. Pues eso es. Pero ya os digo que eso normalmente es un argumento básico que no funciona, como en mi portátil. Ahora sí que quiero usar el portátil porque esto es mucho más sencillo. Si cogemos una licencia, vemos el texto de la licencia y veis la... veis lo que es la chicha de... no me hagas que hacerlo. Vemos la... vemos una licencia y así os lo explico y avanzamos un poco, porque si no podría estar hablando del consentimiento tres horas. Entonces, me voy a salir de la presentación. Bueno, tengo una licencia aquí. Cuando estaba pensando hacer la charla, dije, bueno, ¿cómo hacen los programadores para buscar las licencias? Buscan en Google. Entonces, busqué en Google y me salió el típico... licencias raras. ¿No? Pone las licencias más curiosas. Y dije, bueno, vamos a verlas. Y de estas que estaban aquí solo conocía una que precisamente justo la acababa de incorporar y dije, mira, me sirve. ¿Qué es la licencia que dice que hagas con el software aquello que te dé la gana? Que es una licencia que está aquí. Y que básicamente esto es lo que... esto es el texto de la licencia entera. ¿No? Y veis que pone licencia pública, haga es lo que te... bueno, esto es una traducción al castellano, que eso también lo tenemos que tener en cuenta. No sé si esta traducción está reconocida por el señor Van Luukenita ese. Y os lo digo porque, por ejemplo, la GPL y otras licencias, sabéis que están todas escritas, normalmente están todas escritas en inglés, ¿no? Pero tú entras en la página de la FISOVA Foundation y hay como una versión en castellano de la licencia, que tú la puedes leer para hacerte sentir la falsa sensación de que entiendes de lo que estás leyendo. Pero jurídicamente hablando no te vincula porque la licencia oficial es en inglés. ¿Y por qué digo esto es así? Esto es así porque es en concreto la GPL, que digamos es como el bien y el mal, dependiendo si eres pro software libro o eres .net. Pues claro, todo es proceso. Están redactadas de acuerdo con el derecho anglosajón. El derecho anglosajón es ligeramente muy distinto respecto al derecho continental. Y nosotros lo aplicamos de manera indistinta. Es decir, yo cojo la licencia GPL, me la leo y me vincula aquí hasta mis nietos. Y a lo mejor no tanto porque, ya os digo, es derecho anglosajón y no se puede aplicar directamente en el ordenamiento jurídico español porque hay cláusulas que son incompatibles con lo que dice el ordenamiento. Por eso, tenéis que contratarme para que os la lea. Centrándonos en… Esto tenía luz. En esos casos en los que traducen las licencias y, aparte de que tú entiendo que puedes demostrar entre comillas que no sabes inglés y que te las tengo que leer en castellano, si la interpretación de la ley que se puede hacer en castellano y la interpretación de esa ley que se puede leer en inglés es diferente, ¿cuál se aplicaría? Si yo teóricamente no sé inglés y no me he podido leer la de inglés y por lo tanto interpreto la parte que a mí me interesa de la de castellano. Te doy la versión corta porque estuve en la charla de Google, que como te cuenta la información es como te queda en el cerebro, la versión corta es que se aplica la versión inglesa. Y la versión larga es, se aplica la versión inglesa porque el inglés se entiende como idioma oficioso en el ámbito del desarrollo sobre el presupuesto de una sentencia de un tribunal alemán en donde precisamente un señor alemán tuvo la misma ocurrencia que yo y dijo, es que yo no sé inglés. Y dijo, me da igual. Como todo está en inglés y tienes el ordenador en inglés y pones los cómics en inglés, pues te fastidia. Entonces, por eso te digo. No, pero más allá de que se aplique la versión en inglés, el problema, aunque estemos hablando de la licencia en el texto en inglés, es el contenido en sí de la cláusula. Por ejemplo, no sé si os habéis fijado en la cláusula del disclaimer que pongo aquí. Bueno, estoy yendo al revés. Esta es, no os lo dije, esta es la cláusula del disclaimer, es la cláusula número 15 de la GPL3, de la Free Software Foundation. Y aunque ahí pone talk, ahí pone programa, pero lo que tenéis que tener en cuenta es el final de la primera línea, ¿no? Que dice ahí, tu desten permitido y vaya aplicable, no estén bueno, no sé qué, no sé cuánto. Vale, eso si lo traducimos a castellano, dice que este software se presenta sin ningún tipo de garantía hasta el límite permitido en la extensión máxima permitida de acuerdo con la legislación aplicable en ese sitio. Esto lo tuvieron que poner y si os fijáis en las versiones antiguas de la GPL, de la GPL2, esta frase no estaba. ¿Por qué? Porque en el derecho anglosajón tú puedes establecer las limitaciones que te dé la gana en materia de responsabilidad. Sin embargo, en el derecho continental y específicamente en el derecho español, de acuerdo con el Real Decreto Legislativo 1 barra 2007, artículo no sé qué, de la legislación de consumidores, tú no puedes establecer disclaimers sin límite. Hay un límite que es el que el juez siempre te va a decir. Me da igual lo que tú digas, como mínimo vas a tener que responder por un determinado porcentaje. Entonces, para que no considerasen abusiva y nula esta cláusula y, por tanto, no se aplicas en caso de que haya discusión en este tipo de ordenamientos jurídicos como es en el ordenamiento jurídico español, Stalman le añadió esa frase. Bueno, el abogado de Stalman le añadió esa frase. Tu destem permite vaya aplicable luego. Es decir, de acuerdo con la legislación aplicable, es la típica frase que pondría yo para limitarte en todas las situaciones posibles sin estar pensando en una situación concreta. De acuerdo con la extensión que establezca la ley aplicable, que no sé qué ley es, pero me da igual, hasta el límite que establezca esa ley, pues yo no te voy a pagar. Eso es lo que significa esa frase del disclaimer. Y después da igual lo que ponga. Hay otro que es el warranty y después hay otra, que es la de idoneidad, pérdida. Me da igual lo que tú pienses del software, si funciona o no funciona, si es para lo que tú creías o si es para otra cosa distinta, aunque me hayas avisado. Es decir, ese tipo de cláusulas tan, tan, tan exageradas que no establecen ningún tipo de límite o acotamiento de responsabilidad de la persona que lo está escribiendo, se pueden entender como abusivas o nulas. ¿Qué significa? Que en caso de discusión, el juez formalmente no puede tenerlas en cuenta. Es como si no existiesen en el contrato, lo cual es bueno para el que está reclamando y malo para el que la escribió. Y peor para el abogado que se la escribió, porque en tanto pierda, el otro le va a coger. Entonces, yo sigo esto, ¿eh? Los conocéis, ¿no? Es lo de... bueno, este es un buen amigo que es Adrià, que bueno, Anjo... bueno, están ahí. Vale, os voy a explicar esta pequeña y después si queréis entramos. ¿Qué licencia os resulta más complicada de todas de las que habéis visto o qué más dudas os genera? Porque así cogemos, lavemos y acabamos antes. Más allá de la GPL, que es el comodín del público... La Acero es la misma que la GPL, pero solo estuvo pensada para librerías y para cuando se trabaja en servidor. Pero bueno, básicamente es la misma la Acero. Pero estás hablando de la Acero de GPL, no la que había antes de la GPL. ¿No? Porque hay... No, te lo digo en serio, no es por meterme contigo. Es que ahí decimos la Acero, pero es que antes de la GNU Acero, que es la que usa la mayoría de la gente, había una licencia específica que se llamaba Acero, que era, en su redacción originaria, incompatible con la GPL, pero debe ser que se llevan bien los que hicieron la Acero y la Free Software Foundation, que la Free Software Foundation sacó la GNU Acero, que es prácticamente la misma que la Acero en lo esencial, y sí es compatible con las GPL. Entonces, esta licencia, que no avanzo, es la de haz lo que quieras con tu software. Todas las licencias tienen más o menos la misma estructura. Es decir, un párrafo inicial, unas definiciones, algunas cláusulas y después un montón de disclaimers. Lo reconocéis porque están en letra mayúscula. Todo lo que está en letra mayúscula es el disclaimer y es cuando yo te quiero... Creo que la convención en Internet es que si pones algo en letras mayúsculas es que quieres ponerlo en relieve o algo así, ¿no? Entonces, aquí tenéis. Esto se llama Licencia pública, hagas lo que te dé la gana. La versión del 2000. Derechos de autor. ¿Veis? Aquí lo de... Esto es el copyright. ¿Sabéis por qué surgió el copyleft de la Free Software Foundation? Que es uno de los elementos que ellos siempre utilizan. No, es que esta es una licencia copyleft. Copyleft dura. Copyleft leve. No sé qué. Pues fue porque Stalman se levantó... Estoy mencionando a Stalman siempre en algún sentido. En el que después en el nombre... Básicamente porque es la cabeza visible de la Free Software Foundation. No por nada en concreto. Pues dijo, si ellos dicen el copyright, yo voy a decir el copyleft. Que parece un chiste de mi amigo Dani. En el sentido de que uno es la derecha y otro es la izquierda. En el juego de palabras de right con derecho, left, right... Pues eso. Pero en español, si tú traduces copyright, ¿qué significa? No, no, no estoy hablando de eso. Digo, literalmente, ¿qué significa copyright? ¿Pero es el copyleft de la copia? Bien, no. Copyright significa derecho de copia. Lo que pasa es que lo equiparamos a derechos de autor. Que es algo totalmente distinto. En el derecho anglosajón no existen los derechos de autor. Los derechos morales que reconoce la ley de propiedad intelectual. Artículos 97 y siguientes de la ley de propiedad intelectual de... Bueno, cuando sea, del 96. En el derecho continental, sí existen los derechos de autor, los derechos morales. En el derecho americano no existen. Porque les da un poco igual. Son pragmáticos y crearon el copyright. Y de acuerdo con la legislación americana, para que el copyright funcione, pues tiene que generar la C esta. Si la inscribes en el registro, mejor. Pero si no la inscribes en el registro, da igual. Ya está vinculado con tal que lo ponga con la C. Entonces, lo que significa es que tiene... No puedes... Tú puedes hacer lo que quieras con el software que ponga este papel. Pero tú no puedes cambiar este papel. Es como la GPL. Si tú lees la GPL, pone también que es copyright de la Free Software Foundation. Y por tanto, tú no puedes coger la GPL, quitarle dos frases y usarla. Salvo que tengas permiso de ellos. Porque el texto en sí es una obra y está protegida por la repropiación intelectual. Otra cosa es el contenido derivado de ese contrato. Ahí te dice que se permite la copia y distribución de copias literales de este documento de licencia, pero no se permite su modificación, lo que estamos hablando. Oca, el propósito de esta licencia es simple y tú solo haz lo que te dé la gana. Es decir, te está diciendo que puedes hacer cualquier cosa. Y en este sentido, cualquier cosa es usar, modificar, relicenciar, hacer lo que quieras. Aquí te lo está diciendo de manera clara. Yo creo que lo hacen porque hay un problema con algunas licencias. Por ejemplo, la licencia MIT. ¿Habéis visto alguna vez el texto de la licencia MIT tal cual? A ver, si visteis la licencia MIT, visteis el texto entero porque son tres líneas, me refiero. Y ahí en la licencia MIT no te pone... No te pone... Esto tenía que haberlo buscado ya antes, lo siento. Bueno, la fuente más fiable que podéis encontrar, aparte de la Free Software Foundation, es la Open Source Initiative. Si estamos hablando de licencias, tanto de su contenido como de lo que implican, ¿no? Entonces, si entramos en la MIT. Esto es el texto de la... Esto es el texto de la MIT. No es más, ¿sabes? Y ahí, ¿se ve bien o lo amplío? ¿Se ve bien? ¿Lo amplío? ¿Lo amplío? Sí, sé cómo se amplía. Vale, es lo que pone, ¿no? También pone que puedes hacer lo que quieras, pero no te lo especifica exactamente. Es decir, te dice que puedes hacer lo que quieras, pero no... Por ejemplo, no te pone... A lo que voy es que no te pone que lo puedas relicenciar. Eso no lo pone. Pone usar, copiar, modificar, mezclar, publicar, distribuir, sublicenciar y o vender copias del software. Pero no te dice que puedas relicenciar. Es decir, tú no puedes cambiar algo que está licenciado con MIT. En el fondo te da igual porque la MIT te permite hacer lo que quieras, pero no te permite poner una licencia distinta. Si voy a usar algo que solo tenga MIT, me da igual. Pero si voy a mezclar, que el problema es siempre el mismo, cuando mezclamos librerías, cuando generamos incompatibilidades entre ellas, porque no vemos qué me permite una licencia, qué es lo que me permite la otra licencia, qué no me permite, qué puedo hacer. Entonces ahí, cuando yo ya llevo dos años de desarrollo y veo que todo funciona perfectamente, es cuando digo, pues, habrá que poner las licencias. Y ves que a lo mejor lo que construiste no se puede vender como tal o no se puede vender en la manera que tú querías venderlo, que es de manera privativa, normalmente. Entonces, tened cuidado con eso. Quien lo pone específicamente es la de SD, la de Berkeley. La de SD creo que es la 3, la de dos cláusulas. Si yo utilizo la librería o la biblioteca... Si yo estoy usando una biblioteca y la tengo como un paquete externo, aunque sea necesario para que yo pueda arrancar mi software... Ahí estamos hablando de la vinculación, ¿no? Estamos hablando de la vinculación de las llamadas, ¿no? Si es vinculación estática o si es vinculación dinámica, si viene a través de API, ¿no? Sí, bueno, pero quiero decir, me da un poco igual, no voy a entrar en ese punto. Simplemente yo desarrollo mi software y, por lo que sea, yo estoy usando una librería que tenga licencia MIT. Pero yo no la incluyo en mi software, aunque es necesaria para que pueda arrancar mi software. ¿Yo puedo licenciar mi software como yo quiera o tengo que tener en cuenta la biblioteca que estoy usando? Si nos sometemos a lo concreto que pone en la MIT, tú no puedes cambiarle la licencia al software. Puedes usarlo. Estamos hablando de relicenciarlo. Es decir, cambiar algo que esté liberado con MIT y cambiarle la licencia. Claro, pero estamos hablando... Lo que haces tú no te causa problema lo que haces tú. Tú puedes utilizar tu software y ponerle la licencia que quieras porque te permite hacer eso. Como has dicho justo hace un momento que si estás usando varias bibliotecas... Claro, pues eso son las incompatibilidades. Es decir, por eso te decía lo de las vinculaciones... ¿La librería es GPL, por ejemplo? Si la librería es GPL hay que ver el nivel de necesidad que tienes tú de usar esa librería para que el producto final funcione. La GPL define una cosa que es trabajo derivado o trabajo basado en... y ahí estamos ya en las vinculaciones si son estáticas o dinámicas. Es decir, si yo hago una llamada a través de la API para que se me pinte una determinada cosa, por ejemplo, en el front de lo que sea, y esa librería que estoy llamando a través de la API es privativa, pero bueno, al revés... Bueno, da un poco igual. Lo importante es que aquello que esté con GPL en ese caso no se entienda esencial para el producto global. Si lo que tú haces necesita necesariamente esa porción de código que está liberado con GPL, la GPL se come el producto final y se entiende que es un trabajo basado en... Ellos dicen literalmente un trabajo mayor. Entonces ahí sí que tienes que licenciarlo con GPL. ¿Cuándo te puedes salvar? Cuando, por ejemplo, si haces llamada a la API solo usas la URL, ¿no? Solo entras a través de la URL, pero no modificas, no tocas código de GPL, pero si usas el resultado que él genera, ahí te escapas porque no estás usando... no estás... no entra en funcionamiento la GPL. Entonces ahí sí que tú puedes privatizar, digamos, privatizar, cerrar o cambiar... Digo privatizar en el sentido de poner la licencia que yo quiera, sea compatible o incompatible con la GPL. Ahí sí que lo puedes hacer. Pero si aquello que yo hago se entiende como esencial o el producto final tiene como parte esencial eso que está con GPL, la GPL se lo come. No sé si es lo que decías tú también, ¿no? Es que iba por ahí. O sea, eso sí, estoy usando varias... como has dicho, justamente el punto es en el que yo empiezo a desarrollar, empiezo a usar biblioteca, utilizo tres distintas, no me fijo en la licencia, luego necesito de esas bibliotecas para poder hacer lo que sea, que estoy restringido a la licencia que tengo que poner. Claro, pero ahí tienes que... ahí lo que debéis hacer, y esto es un consejo que os doy, es... supongo que esto no funciona así porque si no, no habría los problemas que hay. Es decir, yo tengo una idea, ¿no? Quiero hacer un desarrollo. Miro las tecnologías o el ambiente o cómo quiero hacerlo. Digo, bueno, esto está testeado, esto funciona bien, pal, 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 lo voy a utilizar. Y lo último que miro es la licencia en sí mismo, pero lo que sí que deberíais incluir dentro de ese proceso, antes de poneros a desarrollar propiamente, vale, esto que voy a usar, qué licencia tiene, qué me obliga, qué no me obliga. Porque, pero claro, eso ya implica tener, digamos, una madurez abstracta de lo que vas a hacer para saber exactamente cuáles tecnologías o qué librerías vas a utilizar para hacer ya el análisis previo, ¿no?, de lo que sea. Pero en todo caso, lo que sí os digo, y yo supongo que eso no es que... lo dirá cualquiera, es si queréis privatizar algo o hacerle la... no, digo siempre privatizar, la licencia que vosotros queráis, no uséis cosas que están con GPL, salvo que no os importe o querráis que sea software libre. Eso, al final, es una cuestión, una concepción de cómo yo quiero hacer las cosas. ¿Por qué os lo digo? Porque eso evita el problema. La GPL está tan bien hecha, está tan bien redactada, va tan... está hila, 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 tan fino, que es muy difícil escaparse de ella. Entonces, si yo necesito, yo quiero hacer cosas y después poner la licencia que me dé la gana, os recomiendo usar MIT, usar BCD o usar una licencia que os permita cambiar la licencia. No quiero mentir, pero no sé si es la Firefox o la Apache. Una de las dos sí que permite relicenciar, es decir, cambiar la licencia del producto final que yo esté haciendo. Entonces, la BCD... José, tengo una pregunta, ahora que leías la BCD, que dice que permite sublicenciar, pero dices que no permite relicenciar, ¿qué diferencia hay? Sublicenciar, cambiar la licencia. Sublicenciar es que yo te lo vendo a ti con la misma licencia. Relicenciar es cambiar la licencia. Eso es la diferencia. Es como, es... sublicenciar, a lo mejor lo entendéis mejor en el sentido de que yo le compro a una empresa un software y yo a su vez quiero ser el distribuidor de ese software, ¿no? Entonces, yo tengo... me tienen que hacer un contrato de distribución y en esa licencia me tienen que permitir hacer determinadas cosas, ¿no? Eso es que te permitan la relicenciación, es decir, venderlo como si fuese tuyo con esas mismas condiciones. Te pondrá una clauza en la que diga que tú obligas a aquella persona, que sea tu cliente final, a aceptar los términos de la licencia y no hacer nada que vaya en contra de lo establecido en la misma. Eso es lo que es la diferencia entre relicenciar y sublicenciar. Aquí lo ponía, ¿no? Incluido en... no, 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 no. Esto es lo que os decía de... The implied warranties of mercantility and fitness for a particular purpose or disclaimer. Eso es lo que os decía que se puede considerar abusivo. Es decir, esta línea no, porque lo de fitness es lo de idoneidad, que se entenderá como aquello que yo... Es decir, yo compro un programa... Es como si yo estoy tonto y me compro el FIFA pensando que es un juego de fútbol, o sea, de baloncesto. No, es un juego de fútbol. Entonces, si a ti te gusta o no, no me lo vas a poder devolver porque digas, es que es un juego de fútbol. Es un juego de fútbol, sí, no es un juego de baloncesto. Pero el programa funciona bien. ¿Tiene algún fallo? No. Entonces, por esa vía no puedes desistir del contrato que firmaste conmigo. Después, si pasamos a licencias más extensas o más complejas... Bueno, os estáis perdiendo mucho. Estoy hablando de manera errática. A ver, dime. Sí, la LESER. Perdóname. No, le estaba preguntando porque usamos librerías que están bajo licencia EPL y LGPL. Sí. Yo, la verdad que no me las he leído. Vale. Entonces, ¿se puede usar o no se puede usar? Hay que leerla. Ya alguien puede ir contra nosotros, demandarnos. Hay que contratarte. Oye, me dejas la hora esa que le has regalado. Bueno, me estás poniendo un apieto. A lo mejor te doy 15 minutos en vez de la hora. Bueno, la L que dijiste, entiendo que es la LESER, ¿no? La pequeña de la GPL, ¿no? La LESER, ¿no? Esta. La diferencia entre la LESER, os lo digo en tres palabras. La diferencia entre la LESER y la GPL normal es que la LESER, la L viene de librería. Bueno, la Free Software Foundation llegó a una dicotomía. Decía, hay determinadas circunstancias, hay determinadas librerías que están muy extendidas en el mundo del desarrollo, que son privativas y que todo el mundo las usa y que funcionan muy bien y están muy estandarizadas. Si yo lo que quiero es que utilicen software libre, lo que no voy a hacer es prohibir que se utilicen esas librerías concretas que todo el mundo utiliza, porque es como cerrarle puertas al campo. Es decir, tú montas un campo de fútbol enorme, pero solo dejas entrar a tu primo, pues evidentemente nunca lo vas a llenar. Tienes que, digamos que en ese punto en concreto, la Free Software Foundation dijo, vale, para este tipo de circunstancias, para este tipo de licencias en concreto, o sea, de librerías en concreto que están muy estandarizadas y que están en el mundo testeadas, sí que permito que mezcles código privado con código de GPL. Y eso es lo que es la LESER, la LESER, la GPL. Esa es la diferencia. Y lo pone, el problema de la GPL es que no se puede explicar en 5 minutos, porque es extremadamente larga, ya solo el preámbulo es lo complicado. Pero aquí es en donde te dice que, es en donde te dice eso de, ves, finally software patent, bueno, esto es lo de las patentes de software. Si os pregunto si el software se puede patentar, ¿qué me decís? ¿Qué sí o qué no? En Europa no. En Europa no. ¿Y cómo patentas un software? A ver, la ley de propiedades intelectual pone que el software no se puede patentar, ¿no? Está excluido de la patentabilidad. Pero si yo digo que sí se puede patentar, entonces me pagáis un montón, ¿no? Se puede patentar el software. Lo que no puedes patentar son las líneas de código. Es decir, puedes patentar el software como una solución técnica para un problema técnico. Eso es lo que dice la legislación. El ejemplo que siempre pongo. Ahora los coches traen los sensores en el cristal para que el parabrisas en caso de lluvia se active solo, ¿no? Y limpia el cristal o las luces. Digamos que se giran para que tú siempre apunten al sitio correcto y tal. El software que le manda al ordenador de a bordo del coche a hacer eso se puede patentar, pero lo patentas dentro de la solución. Es decir, yo he creado una solución para que el señor conductor por cuestiones de seguridad no tenga que soltar las manos del volante y darle a la palanca para activar el parabrisas. En ese caso, ese software en concreto para solución técnica al problema técnico sí que se puede patentar. Si me dices tres líneas de código, no lo puedes patentar. ¿Y eso fuera del proceso? No, porque la patente, lo que te dice la... Tú puedes usar el software, pero no lo puedes patentar. No puedes alegar la patentabilidad de ese software para impedir que otra persona use esa misma línea de código. Porque el principal problema con las líneas de código y por eso no se pueden patentar en Europa es que yo puedo llegar a hacer exactamente la misma línea de código que ti, o sea que tú, sin conocerte de nada y sin haber hecho yo nada malo. Porque nos levantamos un día y dijimos, vamos a picar lo mismo. ¿Eso sería como patentar las letras? Claro. ¿A las palabras que tuviese que pagar? Sí, es decir, eso es la filosofía que existe en el derecho continental, en el derecho europeo. En el derecho americano somos más pragmáticos y se patenta y punto. Por eso tiene la de la... Siempre respondrán las GPL, siempre respondrán eso, ¿no? Lo de finally software patent post a constant free to the existence of free programmers y no sé cuánto. Eso es a lo que se refiere, que es la cláusula de patentabilidad. Cuando veáis en la GPL lo de la cláusula de patentabilidad, lo que se está diciendo es que tú, programador o empresa de desarrollo americana que ha patentado un software que se va a utilizar, si tú, ese software, aunque tú lo tengas patentado, lo usas en algo que afecte a la GPL, me estás dando autorización para hacerlo. O sea, para poder utilizarlo. Es decir, te obliga la GPL a que le concedas un uso del software patentado. Y dice que si lo demandas, justo en ese momento en que lo demandas, pierdes todos los derechos de poder utilizar todo aquel software que sea dominio de la Free Software Foundation y te van a ir encima. Eso es lo que dice esa cláusula de patentabilidad de la GPL. Avanzando para que os... Vale, la GPL, el preámbulo es lo más importante. De hecho, en cinco minutos os voy a resumir el 99,9% de los problemas que existen relacionados con la GPL. Porque lo que dice la GPL es... Déjame buscar... Disprecise... Aquí está, ¿no? Ahí dice que los términos y condiciones de esta licencia se aplican para la copia, distribución o modificación de... ¿qué sigue, no? Presta especial atención a la diferencia entre trabajo basado en la librería y trabajo que usa la librería, el contenedor de código derivado de la librería, cualquiera que sea, no es la manera en que se combina con la librería a la hora de ejecutarse. La licencia GPL solo se activa y solo te vincula cuando copias, modificas o distribuyes software con GPL. Si lo usas, simplemente lo usas y no lo distribuyes, no lo copias y no lo alteras, no estás vinculado por la GPL. Es lo que hablaba antes de las librerías. Y por eso pone específicamente lo de las librerías. Y por eso se creó la Acero, porque si yo no lo toco, simplemente hago una llamada y lo uso, no estoy vinculado por la GPL. Entonces, si les escapaba, desde el punto de vista de la Free Software Foundation, mucho software a software privativo, con la excusa... Porque un abogado le dijo, oye, es que solo se activa si copio, modifico o distribuyo el software. Si lo utilizo, no estoy vinculado por la GPL, ni siquiera se activa. Es lo que ellos denominan activar. No te vincula, es como si no existiese. Entonces, puedes hacer lo que te dé la gana con ese producto final que vayas a hacer. Y eso es lo que tenéis que tener en cuenta. Si tú vas a usar un programa que tenga GPL, pero no modificas el código, no lo distribuyes en el sentido que dice la licencia, ni lo copias. Es decir, si yo tengo un CD de Ubuntu, por ejemplo, lo copio, o sea, si yo me descargo Ubuntu desde la página oficial, lo meto en un DVD, monto un kiosco en la calle y lo vendo a 5 euros, estoy vinculado por la GPL. En caso de que Ubuntu estuviese licenciado con GPL, que no sé si está licenciado con GPL, pero es un ejemplo. Porque hay distribución, hay copia. Pero yo simplemente estoy en mi casa y digo, bueno, voy a salvar el mundo. Y hago un programa y mezclo todas las licencias del mundo que haya, no miro la incompatibilidad ni nada, ni nada, ni nada. Mientras lo use para mí, no pasa nada y no me afecta. Y esto también funciona en el ámbito de las empresas, que supongo que es lo que a vosotros os interesa. Si vosotros estáis en vuestra empresa, os reúneis y decís, tenemos este problema, vamos a hacer este programa para mejorar el funcionamiento interno de la empresa, para que sea todo mucho más óptimo. No tenéis ni que pensar las licencias que utilicen esas librerías o aquello que vayáis a montar. Siempre que sea para uso interno de la empresa. Y eso no se utilice nunca como producto. No se aplique a un tercero fuera de la empresa. Eso es así. Eso se acaba el problema. Y si yo saco un producto, es decir, yo produzco algo y luego yo vendo el producto derivado… Ahí estás fastidado. Ya estoy fastidado, vale. Ahí estás. Pero si lo uso solo para ti dentro de la empresa… No, sí, pero yo uso muchas licencias. O sea, lo que has dicho antes, por ejemplo, que quiero hacer algo en mi empresa y resulta que utilizo un montón de software para finalmente optimizar los servicios internos de mi empresa. Sí, pero si es solo para empresa no… Claro, pero ahora yo, por ejemplo, saco una estrategia que puedo vender. Pero está derivada… O sea, al estar derivada del software, entonces sí estoy atado. Sí, ahí sí. Si utilizas… No sé si está derivado, si está inspirado o no. Si usas el mismo software. No, no. Yo estoy… Es el resultado que he obtenido. Si yo he usado el software para obtener algo. Es decir, tú dices, tengo este problema, montas un programa, ves que funciona y a partir de ahí dices, veo aquí una línea de negocio. Sí. En ese punto, te tienes que parar a pensar, a decir, a lo mejor lo que tengo hecho me sirve y lo puedo licenciar de manera que yo quiera. Y si no, pues tienes que montarlo para llegar a la misma solución de otra manera, pero no usar lo que ya tenías antes internamente para ti, porque entonces te puedes dar la situación de las incompatibilidades, que es el principal problema. Otro, creo que queda poquito tiempo. Otro consejo que, si tenéis dudas o lo que sea, preguntad porque el tiempo se acaba. ¿Cuál es el principal problema que detecto que tenéis vosotros? Ahora no sé si voy a estar logueado, pero ¿conocéis algún repositorio en Jihad que os interese especialmente? Algo. React, por ejemplo. Es que no sé si estoy... Lo que os quería decir es el famoso semáforito de Jihad, ¿no? ¿Tú entras en Jihad? ¿Entras en Jihad? ¿Contraseña segura, eh? ¿No? Bueno, es igual. Es igual. ¿Me creéis, no? ¿Sabéis a lo que me estoy refiriendo? Es decir, tú entras en cualquier repositorio de Jihad y ves un semáforito en rojo, en amarillo y en verde, que te dice lo que puedes hacer, lo que no puedes hacer y lo que deberías hacer, ¿no? Para utilizar esa librería. Cuando hagáis eso, no lo hagáis solo con esa librería en concreto. Hacerlo con todas las librerías que vayáis a usar y mezclar, porque ahí es en donde tenéis que tener en cuenta si lo que me permite es compatible o no es compatible. Por eso ese es el principal problema que veo yo. No, es que yo me baje eso de Jihad y dice que puedo hacer lo que quiera. Sí. Esa librería en concreto, sí, es lo que... Perdona, ¿y tendríamos que mirar también las licencias de la librería de la que tira esa o ya no me preocupa? No, tú de si vas a usar un repositorio, un proyecto como tal, tal y como esté licenciado el repositorio. Sí, pero si ese repositorio, al final utiliza otras librerías que tienen sus propias licencias. Bueno, ahí es que ya le estás haciendo el trabajo al señor que hizo el repositorio. Sí, pero yo saber si me tengo que preocupar yo. Ahí vas de samaritano. Pero bueno, viéndolo desde el punto de vista de si me va a fastidiar porque me fíe del que me decía no sé qué, sí, si tienes tiempo y voluntad y un abogado que te lo haga, sí, lo deberías hacer. Pero el problema es que ahí siempre vamos a ir hasta, vamos a retroceder un montón. Y ahí se aplicaría otro concepto que es la diligencia de vida. Es decir, yo hago todo aquello que razonablemente haría, de acuerdo con lo que dice el Código CIL, un buen padre de familia. Las mujeres no tenían sentido común. Entonces, si yo hago y acredito que hice todo lo que tenía que hacer para, dentro de las circunstancias normales, informarme bien, viendo las fuentes y tal, no se te va, el juez no te va a crujir. O al menos no debería fastidiarte. Y otra cosa, supongo que esta sí que la habéis usado, que es la de Choose Your License, ¿no? La que está liberada, creo que de hecho es de la propia G-Hub, ¿no? Que os dice lo que queréis hacer, os recomienda, básicamente lo que te dice es que te recomienda una licencia, de acuerdo con lo que tú quieras hacer. Lo de los idiomas, que os decía antes, solo leedlo de acuerdo con el idioma oficial. Normalmente son en inglés, salvo. Por ejemplo, las Creative Commons. Las Creative Commons tienen versiones oficiales en varios idiomas. Más en castellano. De la Creative Commons, es aquí, ¿conocíais esta página? Sí. Bueno, pues ahí más o menos nos está intentando explicar lo que yo os estoy diciendo. Dependiendo de lo que quieras hacer o no, pues te recomienda, use esta licencia, aquella otra o lo que sea. Pero bueno, si tenéis tiempo y lo veis con un poco más de calma, mejor, porque, bueno, yo no sé quién... Sí. Cuando puedas. ¿Hay alguna web donde puedas comprobar la compatibilidad de diferentes licencias? Con la GPL. En la de la Free Software Foundation tienes una lista enorme de licencias compatibles e incompatibles. Entonces, como el problema fundamental siempre viene con la GPL, ¿no? Pues te quita el trabajo. ¿El problema de las licencias con tu trabajo? Es que ahí es el... El key de la cuestión de las licencias, no es que yo sea una persona especialmente lista, es la incompatibilidad. No tanto lo que te obliga a hacer una licencia en concreto, sino la mezcla de ambas, ¿no? Y aquí, como veis, es una de las cosas que más visito. Bueno, te dice, ¿sabes? Aquí te dice la... Bueno, te explica lo que es la Software Foundation y tal. Y aquí te dice licencias que son compatibles, ¿no? Las verdes son compatibles, las violetas compatibles con la CDL, que no sé qué es, y las amarillas, las rojas y las azules. Entonces, por ejemplo, veis que... Hay una cosa que es un poco surrealista, pero la GPL 2 es incompatible con la GPL 3. Precisamente por la cláusula esa que os mencionaba antes y porque pone la GPL, al final de todo, la GPL 2 pone que solo es válida de acuerdo con la propia GPL 2. Pero la GPL 3 pone GPL 3 y versiones sucesivas. Y como la GPL 2 y la GPL 3 hubo una ligera modificación entre ellas, no son exactamente la misma licencia, son incompatibles. La diferencia fundamental entre la GPL 2 y la GPL 3, si algún día tenéis que hacerlo, es el concepto de distribución. En la GPL 2 se pensaba en la distribución tal cual, en el soporte físico o a través de algún elemento que lo descargas, mientras que en la GPL 3 ya es más la distribución en el sentido que entendemos ahora de Internet, es decir, más de puesta a disposición. Es lo que lo denominan ellos como combine, o combine en el sentido no de combinado, conveni, de distribución. Y eso es... Welcome. Welcome. Bien, 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 vale. Pues simplemente, creo que, o sea, me quedé muy corto de tiempo. Para acabar, simplemente os voy a dar otras referencias que yo utilizo normalmente para que cuando tengo dudas, y hay un libro que si os voy a recomendar que leáis, que es este. Bueno, no sé cómo hacer para... Se ve. El título es Understanding Open Source and Free Software Licensing, de O'Reilly, que es bastante sencillito, son 70, 80 páginas, en donde te explican las licencias más importantes. Y lo hace de una manera bastante amén, y también te hace referencia a lo que os decía antes yo de la diferencia entre el derecho anglosajón y el derecho europeo, lo que se entiende por derechos de autor, el copyright, etc. Como fuentes en Internet, la Free Software Foundation, por lo que os decía de las compatibilidades e incompatibilidades de las licencias, la página de la OSI, la Open Source Initiative, en donde establece un catálogo de todas las licencias que se consideran ISO, o Open Source, validadas por la propia fundación, y por tanto, ellos dicen que sí que cumplen el decálogo de lo que se entiende por una licencia de código abierto, y estos son los abogados de Starman, la software Freedom, estos son los abogados. Se quedó sin auditoría gratis. Y aquí, ¿por qué os recomiendo esta página más allá de deciros qué son los, el soporte legal de la Free Software Foundation? Al ser el soporte legal de la Free Software Foundation, y con esto ya acabo, si no tenéis preguntas o lo que sea, es la sección esta importante de publicaciones, en donde hay una serie de guías, por ejemplo, sobre las cosas más complicadas. Esto, por ejemplo, es una guía de cómo cumplir todo lo que te pide la GPL, porque no es tanto ya solo cumplir, digamos, lo que te obliga en el sentido de contrato, sino formalmente cómo hacer un repositorio, cómo crear un software utilizando un software licenciado con GPL, cumpliendo los requisitos. Entonces, te dice que en la cabecera de cada archivo mayor tiene que ir incluido el copyright, la referencia, el número de licencia, la fecha, los autores y tal. Y cómo tienes que ponerlo en el repositorio, que no se llama, la carpeta no se llama, no se llama license, se llama, creo que se llama library o algo así. Entonces, aquí os dice, ¿sabes? Y os ponen las distintas versiones de las licencias de la Fisor Foundation, la Acero, la Lesser, la GPL. Y, bueno, si necesitáis o vais a usar algo, por lo menos desde el punto de vista formal, sí que os dice cómo tenéis que hacerlo. Es decir, no hagáis lo que hace mucha gente de subir algo a GitHub en el repositorio y que en donde te diga, hija, cuando te pregunten que subes el repositorio, ¿con qué licencia es este software? Con GPL. Pues simplemente poner GPL, pero cumplir también los requisitos que formalmente te dice la GPL, que básicamente es, uno, entregar una copia de la propia licencia, dos, hacer un enlace a la página web de la Fisor Foundation y tres, en los archivos mayores o las cabeceras de los mismos, cumplir los requisitos necesarios del disclaimer y de todas estas cosas. De hecho, la propia licencia te pone abajo como un modelo de lo que tienes que hacer. Y bueno, esta es más larga, son 56 páginas, pero ya te digo, de este sí que os podéis fiar, de verdad, porque son los que redactaron la GPL. Y bueno, siento haber sido así tan errático, pero bueno, espero que os hayáis enterado un poco de lo que estamos hablando y si no tenéis nada más, pues nos vamos. Gracias. Gracias. Gracias.